Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Porque yo tengo un Dios que sí tiene oídos y escucha el clamor de su pueblo ¡Esto es el gloria! Una visita de un hombre caído del cielo ¡Celicidlo, la verdad! ¡Celicidlo, la verdad! ¡Lucareños, habitantes de refugio! ¡Este sí te vas a cantar una lengüeta de la raíz! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Dios! ¡Y tú! ¡Dios! ¡Lucareños, habitantes de refugio! ¡Vamos! ¡Lucareñas, habitantes de refugio! ¡Susperia! ¡Lucareños, habitantes de refugio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Esta victoria del rojo que mata a todos los perros.